Un menor de 15 años tenía un cable USB en el estómago. Descubren que un menor de 15 años tenía un cable USB en el estómago, un extremo había pasado al intestino. Por el momento se desconocen los motivos por los que esos objetos acabaron en el interior de su estómago, pero el menor ya se encuentra reposando en su casa. Un menor de 15 años acudió a urgencias al sufrir fuertes dolores estomacales. Tras realizar varias pruebas, los médicos descubrieron que tenía algún objeto en el interior de su cuerpo. Debido a la gravedad de la situación, el joven fue trasladado al hospital de Firat en el ASIC, Turquía. El jefe del departamento de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del hospital, Yasar Dogen, se sorprendió al descubrir lo que el paciente tenía alojado en su interior, un cable USB y una goma para el pelo. Para poder retirar del estómago estos dos objetos, el joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El gastroenterólogo encargado de realizar la cirugía compartió en sus redes sociales el hallazgo del cable junto a algunas imágenes de la intervención. La endoscopía fue realizada a través de la boca, para poder llegar de manera más fácil hasta los objetos. Una tarea, que el doctor Yasar Dogen asegura, fue bastante complicada. Tuvimos dificultades para quitar el cable, ya que un extremo había pasado al intestino delgado. A pesar de las dificultades, la intervención fue un éxito, pues el paciente fue enviado a casa con buena salud, explicó. Según recoge, Daily Mirror, las circunstancias en las que estos objetos acabaron en el interior del menor, todavía se desconocen. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.